Ya ahora sí, podemos empezar. Entonces vamos a hacer una cosa. ¿Qué quieren que dibuje? Ya sé, me están pidiendo mucho al perezoso y a Saitama. Entonces hagamos esto. Voy a dibujar primero al perezoso y luego cuando ya pueda dibujo a Saitama. Una pregunta. ¿Por qué me llamo oveja? Lo escogí por varios motivos. La gente que me ha escuchado en otros podcasts sabe que antes hacía unos hangouts muy extraños con un grupo de amigos. Y pues de repente intenté usar una imagen de una oveja. Simplemente porque quería hacerlo. Entonces lo que hice fue tomar una imagen de la oveja Dolly que había sido como que la primera animal clonado. Y entonces lo que hice fue en Illustrator hacerle unos efectos. Y pues me terminé quedando en mis amigos con un alias como el de oveja. Hay varias cosas con mi apodo de oveja. En primer lugar está el hecho de que es una historia un poco extraña. Pero es el hecho de que toda mi vida, cada vez que amigos o personas conocidas me veían, me decían que yo a usted lo vi en tal lugar haciendo tal cosa. Y yo les respondía que yo no podía hacerlo porque yo casi nunca salgo de mi casa. Y les decía que es como si me hubieran clonado. Entonces creo que lo de la clonación viene con lo de las ovejas. De que me andan clonando todo el tiempo y de que hay un montón de clones míos esparcidos por ahí que se parecen a mí. Un día voy a mostrar mi cara. No, no quiero perder mi privacidad. ¿Por qué la gallina cruzó la pista? No sé, porque era una gallina muy tonta y quería suicidarse en la pista. ¿Cuántos años tengo? Muchos. ¿Cómo conocí a Doomy y a los demás del grupo Fee? Varios de nosotros ya nos conocíamos como desde 2009, pero no así de una manera como de ser así tan unidos como somos ahora. Sino que éramos como un grupo de loquenderos, pero no nos conocimos sino como todos, sino hasta como 2013. Y pues con Doom yo sí me hablaba, pero así era más como de que yo hacía un video en loquendo y él me comentaba. Y en esa época con quien más me llevaba era con él. Ya con Midori fue hasta este año, aunque no lo crean. Y con Indagación del Ocio fue el año pasado. Yo estuve en YouTube desde 2003, pero nunca hice una cuenta sino hasta 2006. Y pues yo vi a YouTube crecer como tal. Y en esas épocas hice una cuenta que se llamaba DVP89. ¿Por qué le puse DVP89? Pues porque, pues obviamente ya no es secreto que mi nombre real es David Pineda. Y 89 pues es el año de mi nacimiento. Entonces simplemente hice una abreviación pequeña con eso. Y pues hacía videos loquendo. Porque esa era la época más como dorada, por así decirlo. Siempre me han dicho que uno de mis mejores videos era un disque documental que hice de Locomotion. El que lamentablemente, aunque no lo crean, muchachos, y lastimosamente. Lastimosamente todos esos videos de loquendo se perdieron. No pude, recuperé algunos, pero no todos. Y el de Locomotion también se perdió. El pereceso que dibujaste tiene cara pedófila. ¿Que qué opina de las lolis? Pues que son muy lolis. ¿Qué opinas del fanfiction? Que realmente han leído en su vida algún buen fanfiction. Que no sea uno. Algo sacado de DeviantArt. Como el infame fanfiction que me hicieron. Que Cevitas hizo un video que todavía existe. Donde supuestamente el protagonista veía mis videos. Y fue tan extraño, la verdad. No era el protagonista, pero que me mencionen en DeviantArt de esa manera. Pues jejeje. Ah sí, y un detalle de mí. ¿Saben por qué a mí no me gusta la pizza champiñones? Porque soy alérgico a los champiñones. Si consumo champiñones me puedo morir. ¿Qué país me gustaría visitar? Uh, Italia, Francia, Japón. No me gustaría vivir en Japón. O sea, porque hay gente que quiere vivir en Japón. O sea, entiendo si quieren ese visitarlo para conocer sus costumbres, para darse una idea. Pero vivir allá, en uno de los países más etnofóbicos y racistas del universo. Mmm, la verdad no. No, no voy a visitar Suecia porque ese país es un asco. Donde esté lleno de feminazis, no me van a ver ahí. Tienes consola de videojuegos. Si no hubiese querido ser dibujante, ¿qué carrera hubiera escogido? Ah, en esa hay tres, tres, tres opciones. Cuando era niño, hace mucho tiempo. Cuando era un pequeño borrego. En primer lugar, quería ser hechicero. Pero me di cuenta que la magia no existe. Y la única manera de controlar las cosas es con dinero. Entonces, renuncié a ser hechicero. Y no, no quería ser de esos magos que hacen cosas con pura ilusión y física. No. Entonces, como me gustaban los animales, quería ser veterinario. ¿Y saben por qué no quise ser veterinario? Porque me da miedo que un animal se muera en mis brazos. Y además, la idea de que tener que ayudar a un animal es usar un bisturí y abrirlo para sanarlo. Y tener que soportar el dolor que ellos están sintiendo. Realmente no es algo que me agrade. Entonces, por culpa de eso decidí no ser veterinario. Luego, yo quería ser chef porque me quería cocinar. Y en esas cuestiones, pues sí, ya me había querido cocinar y todas esas cosas. Y luego vi esos programas. Pues antes de que saliera lo de la cocina del infierno, con este tipo que le encanta insultar a la gente y esas cosas. Pensé de que era algo muy costoso. Y pues un familiar que tengo, como trabaja en un restaurante, nos decía que eso era bastante difícil, costoso, estresante y bueno, esas cosas. Y realmente me quitó mucho las ganas de querer ser chef. Entonces desistí. Porque, ¿qué tal que no resulte tan buen chef? Y dos, los accidentes. Tres, las demandas. Cuatro, la reparación de las cosas. Que envenené a alguien, que alguien se murió por algo que hice. Entonces desistí. Y luego, quería ser ingeniero de sistemas. Y no, cuando quería ser ingeniero de sistemas, realmente eso no me agradó bastante. Me decepcioné con eso. Y decidí finalmente irme con el dibujo. Y pues eso, me gradué de dibujante, ilustrador y ya. Me gustaría aprender a hacer videojuegos. Ah, y también me hubiera gustado ser traductor. Esa es una de las otras cosas que me gustaría tener en mente. Aprender, gano mucho dinero. No, aún no, porque me gradué el año pasado. Y estoy intentando hacer varios proyectos secretos ahoritica. Y si todo resulta bien, empezaré a ganar un buen dinero. No les puedo decir qué es. Ovejita, dime tú. Dime tú, ¿por qué yo soy tan rara? Ovejita, dime tú. ¿Qué haría si estuviera embarazado? Pues, buscar quién es la madre o el padre. ¿Vive cerca de Cevitas? No sé, nunca nos hemos visto. Pero sé que él vive en Bogotá. Con flanderización. Oveja, ¿quién es mi waifu? ¿En 2D o en 3D? Si es en 2D, tengo muchas. Muchas. Hasta hice una... Un cartel. No, un cartel no. Un chart. No sé cómo se traduce. De todas mis waifus. Pero quizá un día se los muestre, quizá no. Creo en Jesús, sí. No, oveja, más de una waifu arruinará tu laifu. Pero es que sin waifu no hay laifu. Pero yo no soy mormón. Si fuera mormón tendría muchas, 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 muchas personas que me hagan sanduches. ¿Qué es lo que dibujó un monstruo? Monstruo que hace videos en YouTube. No, esperen, ¿cómo es? ¡Pleps! ¡Esperen! La oveja es amarilla. Una obvia referencia que le gusta la pizza de piña. Carita de Pac-Man. ¡Por las piernas de Chun-Li! Están bien buenas. Bueno. Ahora vamos a dibujar a Saitama. ¡Disparen! ¡Coronel Rondón! ¡Salve usted la patria! Consejos para los que no tengan tabletas gráficas. ¡Comprense una! Oveja, no hables así. Ocio te va a pegar. ¿A pegar en dónde? En la cara o en la lana. ¡Dibuja a Saitama versión coteña! ¿Soy el único que siempre ha pensado que la oveja tiene voz de niño de 14 años? No, no eres el único. Tengo voz de adolescente. Yo he dibujado hentai. Pues fue un desnudo, pero se ve más como un desnudo artístico. Pero sí, lo que yo les digo. Si ustedes quieren que les dibuja hentai, pues tienen que pagar, obviamente. Pero no lo haría streaming aquí, sino en Picarto. Así como hace Midori. Pero ese sí hay que pagar. ¿Que si soy negro? No, no soy negro. Soy más bien trigueño. ¿Perezoso te vio? ¡No! ¿Algún día mostrarás tu cara que no? ¿Oveja algún día se irá hacia México para volverte de rancho? ¿What? Te va mejor dibujando que cantando. ¡Gracias! Le meto todo mi esfuerzo. ¿Oveja quieres ser mi waifu? Si eres una chica linda, sí. Nada de hacer. Todo desesperado. Si eres hombre, no me interesan. ¿Que estudio o no estudio? Yo trabajo. Yo ya estudié. Como por 10 años. Ya estoy cansado de estudiar. No quiero estudiar más. Quiero ver anime todo el día. Nada de hacer. Los demás del grupo FI son mexicanos, wey. Yo soy el único chipchumbiano. Digo, colombiano. ¿Racista? Sí. No, mentira, no. Calma, voy a ser racista si soy trigueño. Mi descendencia viene de mulatos. Que los mulatos vienen de los españoles. Con los indígenas y los negros. No, de veras a estas alturas de suramericano que sea racista es que es bien idiota. No sé cómo era la canción de Doom. No, eso suena como ese reggaetón todo raro. Bueno. No siendo más. Espero que hayan disfrutado de mi compañía. Porque yo disfruté mucho de la suya. Ah, por si no lo saben, estoy haciendo un webcomic que estoy publicando en DeviantArt porque no tengo para pagarme todavía una página propia. Pero aún así, como que, no sé, para que lo chequen. Mientras tanto, estoy subiéndolo semanalmente, una hoja, un capítulo. Pues bueno, no siendo más. Muchas gracias por su atención. Atentamente, DBP80. Ah, no, verdad. Atentamente, la oveja a mí.